Ustedes han visto algunos ruiditos ahí de que es que nos están quitando plata. A nadie se le está quitando plata. Les estamos diciendo gaste lo que se le presupuestó y más bien le vamos a presupuestar lo que usted gastó con más la justificación que usted pueda dar de que este año sí va a poder ejecutar el presupuesto y qué pasa si usted ejecuta el presupuesto al nivel que lo ejecuta el año pasado. ¿Quieren destruir? No. No queremos destruir. Pero hay gente que ni siquiera tiene el deseo de tener la conversación. El deseo de decir si está bien gasté X el año pasado. Ahora me va a tener que dar X más Y porque si no esto no ocurriría y estos serían los daños o beneficios de lo que yo propongo de hacer. Por eso lo que vimos en relación al Ministerio de Cultura es irracional o político o peor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!